Gouter es yo, pero sin ser trapito. Es Mérica. El... ¡Jajajaja! ¡No puedo! Terminamos, debemos volver a lo nuestro ¡Órale, perdés Juana! Sí, delta, volvamos al esquive ¿Juan? Pero no, no, no podríamos porque... ¿Pues estás? ¡Ameta la verga! En nuestras misiones Siempre pasan estas cosas ¡Ah, no, no podemos salir por donde llegamos! No se puede abrir porque está tu pendejada, cabrón ¿No lo puedes correr? Ya, güey, quita tu mamada No mames, estás bien imbécil ¡Destruyanlo! ¡Que alguien me ayude! Estás bien pendejo ¡Bien pendejo! ¡Bien pendejo! ¡Eso no tiene nada de bueno de él! ¡Se llama! ¡Bien pendejo! ¡Ya nos morimos, no! ¡Me salen todo el trono todavía! ¡Ya, ya, ya! ¡No se ve nada! ¡Ya, ya, ya! ¡No se ve nada! ¡Jajajaja! ¡Cuánto tiempo nos vamos a llevar haciendo esto! ¡Ping! ¡Ya rasgue el calor! ¡Confío en ti! ¡Si la cagas te vuelvo a insultar! ¡Ok! Parale pichar de esta mujer eh Pendejo que no es para ir Puto indésil dale le ve Si le esta armando Si le esta armando la UB Cállate Cállate a la verga perro Cállate se va a morir Sonidos mecánicos fuertes No mames ¿Qué crees que hago? Pendeja de los reyes ¡Hijate! ¡Tómame! ¡Deprisa maldita! ¡Se llama rápido! ¡Tómame! ¡Ya venimos! ¡Está aliado el fuego activo! Salí llorando de la ermación ¡A chinga! ¡Me chingaron! ¡Se llama rápido! ¡Se llama rápido! ¡Estúupre maldita! ¡Gógame! ¡Gracias! 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 ¡Yo envío! Como que ya les gustó robarme los noculeros Esto dice que me va a penalizar y apenas estoy entrando al juego No cabe duda que es un estúpido ¡Gracias! Creo que el estafador resultó estafado ¡No va a lesberga, güey! ¿Qué dijiste morrón? ¡Please, no! ¡Ah! ¡Aaah! Jason, mi madre está hablando con ti De noche se ve bien chido el sable, sácate 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 las bridas, que ahora sí te voy a soldar Guardiana caída ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Estás bien pinche pendejo, bien pinche pendejo No te olvides de purgar el sistema Sí, claro Una pregunta, ¿cómo hago eso? Presiona el botón rojo ¡Todos son rojos! Entonces presiónalos todos No puedo creer que funcionó Soy genial para esto Cancela eso, no funcionó Pobre Míndas ¿Por qué? Se la tomaron Solo evolucionamos a través del conflicto ¿Qué haces? ¿Hice un wallbound sin reflejo algún tema? ¿Qué haces? ¿Lo chairsами sí? ¿Por qué? ¿Por qué haces? Se la tomaron ¿Por qué? ¿Por qué le Rubén pla a